En el carro, y un poquito, camino Y algo en esta me despido Esto es una historia pierda Era una muerta Madre, pues tu madre por ahí quedó complacido Corró de la marcha, la morida Madre, pues, compadre, vamos a pensar La gente que nos acompaña 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 La gente que nos acompaña